Así es gente, luego de haberle metido 192 horas a Palworld, llega la hora de mostrarles los mejores trucos y consejos que he aprendido. ¿Y por qué esperé tanto tiempo para mostrarles esto? Pues porque la idea es que este video sirva tanto para los nuevos jugadores que vayan llegando con las nuevas actualizaciones, como para los que arrancamos en su acceso anticipado. Y sí, la idea es que incluso el más veterano aprenda algo de este video. Por cierto, dos cosas. La primera, todo está separado en la línea de tiempo por si quieren ir a un truco o a un consejo en específico. Y la segunda es que no habrá ningún orden en los consejos, simplemente se los voy a ir contando conforme me voy acordando. Dicho esto, empezamos con el primer consejo, y es el de modificar tu partida para que se adapte a tu modo de juego. Y es que cuando inicien una nueva partida, pueden entrar a cambiar los ajustes del mundo, luego entrar a ajustes personalizados, y aquí van a tener la posibilidad de cambiar muchísimas cosas del juego. Eso sí, bajo mi experiencia, yo solo les recomiendo cambiar 4 parámetros. El primero sería el multiplicador de puntos de experiencia, que está en 1, así que yo diría que lo pueden subir a 3 o máximo a 4. El siguiente sería el multiplicador de la reducción de energía del PAL. Yo la dejo en 0.1, simplemente para que me dure mucho más la estamina. El siguiente sería la velocidad de degradación de edificios. Esto lo que evita es que las construcciones que queden por fuera del rango azul de la caja PAL se destruyan con el tiempo, con lo cual podrán crear su base sin limitaciones. Y por último, el tiempo de eclosión de los huevos, que dejo en 0. Y es que cuando estén criando, se van a dar cuenta que hay huevos que incluso duran hasta 2 horas para eclosionar. No sé ustedes, pero al menos yo no tengo tanto tiempo para dedicarle a la crianza. Pero bueno, esos son los cambios que yo recomiendo, y seguimos con los demás trucos y consejos. Al comenzar el juego, les van a dar una serie de misiones para subir de nivel su caja PAL. Esto es lo primero que les diría que hicieran, ya que al subir de nivel, van a tener mayor capacidad de PAL en la base, y aparte de eso, en el nivel 10 podrán poner una segunda base. De hecho, si siguen subiendo hasta el nivel 15, van a poder colocar una tercera. Y es que esto es muy importante para avanzar, y más aún si quieren tener una base de minería. Así que ya lo saben, suban su caja PAL mínimo a nivel 10 lo más rápido que puedan. Hablando de bases de minería, una de las mejores, por no decir la mejor ubicación del juego, sería esta. Ya que aquí pueden tener metal y carbón de manera infinita. Materiales que sí o sí van a necesitar para hacer las mejores esferas PAL, las mejores armas, armaduras y hasta monturas. Y es que aquí tenemos el espacio necesario para hacer una buena base. Lo mejor de todo es que aquí arriba no llegan las invasiones. Y por si se lo preguntaban, las coordenadas de esta base minera son 189 menos 38. Desde hace un par de actualizaciones nos podemos mover así estemos llevando 3000 kilos de peso. Eso sí, nos moveremos supremamente lento. Sin embargo, yo les recomiendo que en cuanto puedan se creen la pistola de agarre, la cual encuentran en el nivel 12 y desbloquean con puntos de tecnología antigua. Esta pistola les va a servir muchísimo a la hora de moverse teniendo muchísimo peso. Así que podrían irse a su caja PAL, teletransportarse hasta su base principal y dejar todos los recursos que llevan directamente en las cajas que tienen cerca a la otra caja PAL. Y es que es así de sencillo que van a poder transportar miles y miles de objetos sin ningún esfuerzo. Ahora bien, hay un pequeño truco que pueden hacer con la pistola de agarre y es el impulsarse con ella para luego planear grandes distancias. Simplemente se agarran de un borde y justo antes de llegar hasta el final cancelan la acción e inmediatamente abren su parabela. Como ven, eso los hará planear mucha más distancia y mucho más rápido. Ahora, si tienen al Geeklau o al Hangyu, con su montura será muchísimo mejor, pero aquí ya es cuestión de que experimenten. Ahora, otra cosa que pueden hacer también es crearse dos pistolas y simplemente las van a ir intercambiando y con esto van a resetear su cooldown. Hay un truco muy interesante que se usa principalmente en las bases pequeñas o simplemente si se quiere ahorrar espacio y es el apilar los huertos. Para este truco deberán desbloquear el set de muebles de madera que está en el nivel 5. Ahora bien, lo primero que deben hacer es construir varios bancos de madera uno sobre otro. Esto realmente es muy fácil ya que las físicas de estos objetos ayudan muchísimo. Eso sí, ustedes pueden construir una torre gigante de huertos, pero yo para la explicación solo la haré con 5. Ahora bien, para empezar a apilarlos toca comenzar desde la parte de arriba. Yo en lo personal uso dos taburetes altos de madera para poder subirme en ellos y colocar más fácil el primer huerto. Aquí el truco es tan alinear muy bien este huerto y empezar a saltar hasta que se ponga azul. Y cuando está en la posición que quieren, lo colocan y listo, ya tiene su primer huerto. De aquí en adelante es cuestión de que vayan destruyendo cada banco de madera y lo van reemplazando por un huerto y así sucesivamente hasta llegar al de más abajo. Eso sí, recuerden ir saltando para que los huertos se vayan poniendo en azul. Ahora, cuando lleguen al de más abajo será el más complicado porque casi no se ve, pero solo es cuestión de alejarse un poco de los huertos y como ven queda una pequeña esquinita para destruir ese banco y listo. El último huerto se pone de manera normal. Como ven queda una torre de huertos totalmente funcional, los pals vienen a sembrar, a regar y a cosechar sin ningún problema. La verdad es que es un excelente truco para ahorrar bastante espacio en la base. Hay una manera de aniquilar jefes muy fácil y esa es congelándolos con una granada de hielo o con un ataque congelante de hielo para luego dispararles un misil al cuerpo. Esto hará que salgan volando y cuando caigan se rompan las patas, una forma divertida de farmear materiales y planos legendarios. Eso sí, lamentablemente solo sirve con los pals alfa que andan por el mundo abierto, pero algo es algo. Un truco bastante útil es el de ir de noche a capturar puchamones y es que la gran mayoría van a estar durmiendo, con lo cual será mucho más fácil capturarlos, solo es cuestión de hacérseles en la espalda, lanzarles la palbola y listo. Si contamos con un poco de suerte, habremos capturado al puchamón. De hecho, esto también lo podemos aplicar a algunas peleas con jefes de zona, ya que como ven, los que pelean junto a otros pals, estos estarán durmiendo, lo cual hará la pelea más fácil. Y aquí otro consejo, pueden tener a uno de los pals más rotos del juego casi que al principio, y es que si capturan a un penking, tendrán que dirigirse a las coordenadas menos 116 menos 491 que es donde encontraremos al bushi, ya que simplemente debilítenlo y luego de eso lo capturan. Ahora vuelvan a su base y pongan en un criadero al penking y al bushi, eso sí, asegúrense que sean macho y hembra. Y bueno, ya es cuestión de que hagan sus cositas aquí adentro. Ahora, cuando ustedes ya vean que el símbolo del huevo se ha completado, ahí es cuando ustedes van a colocar en esta caja el pastel. Y listo, ya tendríamos nuestro huevito. Y sí, como se podrán estar imaginando, este huevo realmente es el Anubis. Lo ponemos en nuestra incubadora y listo. Ahora sí, ya tienen ustedes uno de los mejores pals de todo el juego. Retomando lo de los huertos, si ustedes quieren mantener a sus pals trabajando fuertemente, lo mejor que pueden hacer es darles de comer ensaladas, las cuales se hacen plantando un huerto de tomates y otro de lechuga. Ya con esto, en cualquier olla u hornillo eléctrico la van a poder hacer. Estas ensaladas son muy buenas porque le van a subir la salud mental a nuestros pals para que puedan seguir trabajando aún más. Muchas veces habrán visto que cuando un pal se desvive hay que meterlo en la caja pal para que reiva. Sin embargo, hay que esperar 10 minutos para que esto ocurra. Pues bien, hay dos maneras muy interesantes para saltarnos esos 10 minutos. La primera y la más conocida es la de construir una jaula de exhibición, la cual desbloquean al nivel 15. Para usarla simplemente entran a su menú, seleccionan al pal que está desvivido y lo meten en las casillas de la jaula de exhibición. Y como por arte de magia, el pal ya ha revivido. Ahora, solo hay que sacarlo de ahí e irlo curando poco a poco. Eso sí, aún nos queda la segunda manera, que es la que casi nadie conoce y de hecho es la que más me gusta. Para esto, sí o sí deben construir una cama pal, no importa cuál, aunque en cuanto lleguen al nivel 24 ya podrán construir la cama pal blandita. Pero como les digo, no importa cuál cama. Ahora bien, aquí solo tienen que meter al pal desvivido a la caja pal, pero no en las ranuras de arriba, sino en las ranuras de abajo, como si fuésemos a ponerlo a trabajar. Una vez el pal desvivido quede en el suelo, algún pal de los que tengamos en la base vendrá por él y se lo llevará para que descanse en una cama. Es por eso que la cama era necesaria. Y como ven, ya nos hemos saltado los 10 minutos y adicional a eso, al menos ya tiene vida como para seguir utilizándolo. La verdad es que cuando me di cuenta de que esto pasaba, quedé loco de pensar en qué otras formas los pals podían interactuar entre ellos. Pero bueno, ya eso lo veremos en otros videos y por ahora ya saben las dos maneras que yo conozco para revivir pals de inmediato. Con la última actualización nos dieron buenos cambios, sin embargo también nos quitaron la posibilidad de hacernos millonarios vendiendo clavos. Pero no, no todo está perdido, porque aún podemos usar el método de tortura contra los vendedores ilícitos. Para esto vamos a necesitar la fogata que se desbloquea al nivel 2 y la trampa de lazo que se desbloquea al nivel 4, con lo cual serán cosas que podremos obtener muy fácil, de hecho hasta por accidente. Ahora bien, cuando encontremos estos vendedores, lo único que tenemos que hacer es poner una trampa justo al lado o enfrente del vendedor y justo sobre la trampa una fogata. Ahora, golpeamos al vendedor desde lejos, este cae en la trampa y se va quemando poco a poco. Una vez se haya desvivido, tomaremos su loot y listo. Dinero facilito para comprar munición u otros materiales importantes a los vendedores normales. Los campamentos enemigos siempre son una muy buena fuente de pals, ya que al liberar el que tienen capturado, este pasará a ser nuestro. Pero no solo esto podemos hacer aquí, y es que si limpiamos todo el campamento de enemigos e instalamos una base pal aquí, a medida que vaya pasando el tiempo, todo quedará plano y despejado, dándonos una muy buena ubicación para poner nuestra base. Hay varias maneras en el juego en las que podemos farmear llaves para abrir cofres, frutas de poder, materiales, puntos de tecnología o incluso planos legendarios. Sin embargo, una de las más fáciles para mí es la de ir a las zonas prohibidas a farmear cofres, y es que en los cofres que hay en estas islas no necesitan llaves, y las cosas que nos podremos encontrar ahí algunas veces son muy buenas. Así que si pueden hacerlo, hagan una ruta de islas prohibidas y abran todos los cofres que encuentren allí. Por cierto, hay un sitio muy bueno para farmear cofres, y están las coordenadas menos 71,184. Como ven en el mapa, la imagen es como de un círculo gris. Y bueno, en la cima de este círculo gris van a encontrar cuatro cofres listos para abrirse. Si quieren, pueden venir acá primero antes de ir a las islas o al contrario, pero al menos ahora ya saben el poder de farmear los cofres. Ahora es cuando les pido a ustedes que dejen en los comentarios ese truco o consejo que quisieran compartir con toda la comunidad, ya que en un futuro haré un video con esos consejos o esos trucos. Asimismo, si quieres conocer más sobre Power World, justo en este momento te está apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra y esto fue la zorra gaming. Hasta pronto.